Buen día, hoy es miércoles 4 de marzo, estamos saliendo de Manargue y decidimos a último momento como siempre ir a Cacheuta, vamos a Cacheuta a descansar, vamos a ir a una cabaña que vimos que tiene para descansar, hace el asado, tiene piscina en Cacheuta y mañana vamos a ir a las termas, ahí salimos a la ruta 40 que es esta que está acá así que bueno, vamos a continuar el viaje, vamos a pasar por el soñado, no vamos a ir al hotel de soñado, ya estamos cansados del ripio, muy cansados, lo dejamos para otra oportunidad que no va a faltar, ahí salimos a la 40 nuevamente, ya recorrimos 30 kilómetros desde Manargue y estamos en el empalme de las leñas, acá está la entrada a las leñas, pero vamos a seguir para el soñado. Acá llegamos al soñado, acá hay un puesto de gendarmería, bueno, acá estamos en la ruta 40, a ver, tenemos que decidir para donde vamos, me parece que vamos para... no, no he chinguda, así que no está bien la ruta 40, hay una ruta nueva que va a Mendoza sin pasar por San Rafael, que le hicieron con asfalto, es una buena ruta 40, tenemos que estar ahí, tuvimos que volver, no está bien señalizado no dice mendoza dice pareditas el cartel para seguir por la 40 no está bien señalizado preguntar bien en el soñado si hay esta cartel que dice mendoza muy bien ahora sí hay que tener cuidado en esa rotonda bueno esta ruta 40 hecha nueva está muy buena muy buena espectacular impecable pero no figura en el gps tengan cuidado por lo menos gps del auto no figura esta ruta estoy como estuviera yendo por la nada me marca el gps pero está impecable miren qué hermoso paisaje acá en la 40 que no figura en gps camino a turullán mendoza se ahorran 100 kilómetros y está impecable ahí sacamos de la cámara afuera vamos a cruzar el puente del río diamante que da el nombre a la laguna del diamante que está el volcán no me acuerdo ahora el nombre estamos haciendo una cuesta acá ahí se ve un volcán muy grande que ya lo veníamos viendo cuando veníamos por la parte del llano ahora estamos subiendo una cuesta pero acá hay un cartel que dice bienvenidos a san carlos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se ve la ruta 40 a la derecha, que seguramente la vamos a empalmar. Ahí se ve en el GPS, calculo que sí. Sí. El puente seguro. Y acá, ¿para dónde vamos? Vamos a seguir derecho. Seguimos derecho. Y acá sí, ahí según el GPS, ya estamos subiendo la ruta 40. A ver, voy a mostrar el GPS. Ahí está. Ya estamos subiendo la 40 ya en GPS. Así que son más o menos unos 110 kilómetros sin marcar. Que no figuran en los GPS. Pero espectacular, impecable. A ver, esta vieja, esta ruta 40 que no figuran en los GPS, tiene los mojones. Y acá mandas, estamos fijando en el kilómetro 3133, donde se junta ya con lo que está en el GPS. Recién pasamos el kilómetro 3157 de la ruta 40. Bueno, ahí vimos una entrada que seguramente es la entrada a Laguna del Diamante. Se los recomiendo. De San Carlos, claro. Aquí vemos una cuesta, supongo que es ese. De San Carlos, está muy cerquita. La entrada esta, a la del Soñado, no, del Soñado, estamos hablando de 130 kilómetros para llegar a la entrada. Les recomendamos el lugar. Vean el canal de Amanda, Amanda del Valle 100, Laguna del Diamante. Es un recorrido hermoso para pasar el día ahí. Es muy lindo el lugar. Y está al pie del volcán Maipo, que es el volcán que no me acordaba el nombre cuando mencioné el río Diamante. Recuerden, recuerden el canal de Amanda, Amanda del Valle 100, y pongan Laguna del Diamante. Estamos ingresando a Paraditas. A ver, acá hay un cartel, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿para dónde vamos a ir? Los jalamentos y paraditas. Bueno, vamos a preguntar acá, ¿por dónde tenemos que agarrar? Acá hay otro. Acá hay otro, a ver. A paraditas, 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 paraditas. No, vamos a preguntar. Seguimos, vamos a ir por la... No, no sé, estaba de vuelta el GPS, me dio cualquier cosa. Vamos a preguntar. Bueno, acá según el GPS tengo que doblar a la izquierda. A ver, vamos a hablar acá. Para continuar por la 40. La idea es, bueno, llegar a San Carlos y ahí a ir viendo. Reservamos, salimos de la ruta 40, que veníamos. Quiero aclarar algo, ¿no? Que cuando uno ingresa a la parte de Tunuyán, hay que ir muy despacio, hay muchos semáforos. Y después, este de Tunuyán se transforma en autopista. Ahora entramos para Cachauta, vamos a ir a unas cabañas, Doña Rosa, que reservamos. Y bueno, vamos a guiarnos por lo que dicen que pese, a ver si podemos llegar sin consultar al dueño, así nos lo comentamos. Bueno, finalmente estamos en Cachauta. Nos alojamos en cabaña Doña Rosa. Esa es nuestra cabaña. Muy linda, muy prolijita. Tiene un pinchito acá. Acá tiene una pileta. Y acá hay un espacio para chicos. Y ahora que me estoy mojando los pies, me voy allá. Allá, 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 allá. Ahí. Hacer el lazado. Cachauda. Cachauda. Gracias por ver el video.